Bueno, si presento a Cristina Salcedo, diciendo que es laica, madre y esposa, pues entonces ella te va a presentar también inmediatamente también a Tote Barrero como laico, esposo y padre, ¿no? Porque desde el año 2010 son matrimonio y como les hemos presentado nosotros en estos días que están aquí en la diócesis, en estas jornadas sacerdotales y haciendo también esta tarde, esta charla con nosotros, con vosotros, laicos de la diócesis, un matrimonio dedicado por completo a la evangelización. Con su recorrido anterior, cada uno de ellos a conocerse, diversas tareas evangelizadoras, desde que ya trabajan juntos, pues sienten la llamada del Señor, ¿no? A dejar sus trabajos anteriores y dedicar por completo sus vidas, bueno, es muy fuerte, pero sí, ¿no? Al servicio y a la llamada del Señor, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues han recorrido muchas diócesis de España, ¿no? Ayudando a través de diversos métodos, de diversas experiencias, pues sobre todo, como decís en algunos momentos en vuestra web, en vuestros lugares, ¿no? A unir gente, unir corazones entusiasmados por la misión y con la misión. Yo creo que eso es como lo más bonito que podíamos decir esta tarde, ¿no? Y en ese foo que queréis ir transmitiendo, pues también llegáis hoy a la 10 de Vitoria, como digo, estas mañanas, hoy y mañana con los sacerdotes y esta tarde con nosotros, ¿no? Fruto de ese deseo, ¿no? Pues también sintieron la llamada y han fundado, pues, la asociación Nunco Epis, dedicada al acompañamiento de parroquias, de sacerdotes y laicos, acompañando procesos de y para la evangelización. Toda esa experiencia, que podría ser muchísimo, que es muchísimo más amplia, es la que hoy nos transmiten. Quiero dar una bienvenida especial a todos los que estáis aquí esta tarde, en especial a los alumnos de la Escuela de Teología y Pastoral de la Diócesis, que hoy trasladan aquí, pues también su sede, para participar en esta ponencia, que es un poco final de las tres charlas que hemos estado dando. Por lo tanto, también a los alumnos de Amurrio y de Archeniaga, que se unen y a todos los demás que hoy, pues también estáis aquí, dejando esas actividades pastorales y viniendo aquí. Creo que en la diócesis, o en la diócesis este año, pues hemos ido recorriendo juntos una dinámica de novedad y de primer anuncio. De tal manera que a día de hoy, yo creo que hay, a todos nosotros, ya hay términos como cambio de época, cambio de paradigma, cultura del diálogo, métodos de primer anuncio, acompañamiento. Es algo que va formando ya parte de nuestro vocabulario, de nuestra estructura mental, que es la que decimos que tenemos que ir renovando al hilo de lo que vivimos. Y la charla de hoy, pues en el fondo, con todo este año que estamos trabajando todos estos temas, este encuentro de esa tarde, yo creo que nos va a ayudar mucho, como en el siguiente paso, que todos, según vamos caminando, vamos viendo. Y como os dije estos días en la escuela, os hemos dicho Idoia y yo, esto del primer anuncio no es como algo mágico, que se habla de ello, se pone y ya tiene resultado. O no es como algo que arrojamos sobre la conciencia del que tenemos enfrente, le convertimos y ya está todo hecho. No, es el comienzo, es el comienzo de un caminar que tiene y va destinado fundamentalmente a que todos renovemos o vayamos siendo discípulos misioneros y que todo esto va vinculado a que todos los que vamos renovando de alguna manera nuestra conciencia evangelizadora, pues vayamos desembocando en grupos de discípulos, en grupos a servicio de la misión. Y por eso la charla de esta tarde lleva ese título, la misión del laico, el proceso del discípulo misionero. Pues muchas gracias y ya os dejo a vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, después de esta presentación ya uno no se puede presentar más, o sea, yo soy Cristi, soy dominicana de la República Dominicana, pero con fuertes raíces vascas, con lo cual miradme con cariño porque aunque no lo parezca soy una de las vuestras. Bueno, vamos a hablar del discípulo, de lo que es el discipulado. Es el tema principal. Tenemos un título así como súper largo, ¿no? La misión del laico, el proceso del discípulo misionero. Pero básicamente lo que vamos a ver es, ¿qué es un discípulo? O sea, sin darle muchas vueltas al tema, ¿qué es un discípulo? Yo, siempre que hablo sobre esto, empiezo haciendo una pregunta y es, ¿tú sabes lo que es un discípulo? ¿Sabes tú qué es un discípulo? La gente se queda así como, bueno, que no me pregunte a mí. Alguien se atreve a decirme, ¿cuáles características podría tener un discípulo? Seguimiento de una persona. ¿Segimiento de qué persona? Muy bien, ¿qué más? ¿Quién más se atreve a decirme? ¿Un alumno? ¿Qué más? Venga, que aquí nadie se va a dormir. Vamos a hacer esto un poquito animado. ¿Qué es un discípulo? ¿Es un alumno? ¿Es una persona que sigue a otra? ¿Qué más? ¿Que quiere ser como su maestro, no? ¿Qué más? ¿Una cosa más? Bueno, vale, no os voy a presionar más de ahí, estáis muy bien así. Bueno, yo recuerdo en algún momento, dando esta charla o algo parecido, a sacerdotes, preguntarles, bueno, ¿qué tienes tú en tu parroquia? Claro, o sea, tienes discípulos y que esta pregunta tan sencilla se convierta como en una cosa como, ¿eh? O sea, como sí, no, no lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, y algún sacerdote por ahí, o sea, me ha dicho, bueno, pero claro, como tú lo planteas, pero yo tengo señoras en mi parroquia que tienen toda la vida, que son las que me ayudan con el altar, con las flores o lo que sea, que claro, son discípulas. Y yo, claro que sí, claro que sí, la idea no es quitar el valor a lo que tenemos, pero entender, entender cuáles son esas características fundamentales y básicas que determinan a un discípulo, que describen a un discípulo. ¿Por qué es importante descubrir esto? Yo creo que es importante porque tenemos que saber de qué estamos hablando. O sea, hoy en día hay muchísima terminología que oímos como que parece nueva en la iglesia, disipulado, discípulos misioneros, nueva evangelización, renovación pastoral, ¿no? ¿O suena? Estos términos, ¿sí o no? Suenan algo, ¿no? Cosas que de repente parece como que están en la boca de todos por ahí. Y yo siempre me quedo con la sensación de que tenemos, de que es súper importante clarificar los términos. Es súper importante porque así sabemos cuando nos hagan una pregunta qué somos y qué tenemos en la parroquia, en el caso de los sacerdotes. Voy a ir cambiando. En Cristi Fidel Slaishi, lo voy a leer, dice, Esta nueva evangelización dirigida no solo a cada una de las personas, sino también a enteros grupos de poblaciones en sus más variadas situaciones, ambientes y culturas, está destinada a la formación de comunidades eclesiales maduras. Escucha de esto, maduras, en las cuales la fe consiga liberar y realizar todo su originario significado de adhesión a la persona de Cristo y a su evangelio, de encuentro y de comunión sacramental con él, de existencia vivida en la caridad y en el servicio. Palabras claves aquí. Comunidades maduras. Adhesión seria a Cristo. Quedaos con estas cosas. Cuando hacemos esta pregunta, o sea, ¿qué queremos en la iglesia? Yo os pregunto esto, ¿qué queréis? ¿Qué queréis ahora mismo en la iglesia? Para vuestra parroquia, para vuestro grupo. ¿Quién se atreve a decirme qué quiere? ¿Qué queremos? Imagínate, o sea, tu parroquia hoy, ¿qué quisieras tú que sea tu parroquia? Que haya más vida, que haya más vida, que haya más vida. Eso es una respuesta súper buena, ¿no? ¿Qué queremos? Yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos porque tenemos que saber hacia dónde vamos. Cuando no sabemos qué queremos, aceptamos lo que sea. Con lo cual, es importante saber qué queremos. Ahora, ¿qué tenemos en la iglesia, en la parroquia? ¿Qué tienes? ¿Quién me dice algo? ¿Qué tenemos en la parroquia? No pasa nada, ¿eh? Podemos decirlo. No pasa nada. ¿Qué tienes entonces? ¿Qué hay en la parroquia? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos gente que viene a misa? Sí. ¿Sí o no? ¿Viene la gente a misa o no viene la gente a misa? Yo digo, no os vais a dormir. Aquí todo el mundo espabilado. Entonces, ¿qué tenemos en la parroquia? Esa es una pregunta también que es importante que nos hagamos. Porque muchas veces simplemente nos conformamos con, bueno, tenemos a la gente que viene, que viene a misa, que viene a los niños, trae a los niños a la catequesis y luego no vuelve más, pero hacen su primera comunión. Tenemos padres que a lo mejor traen un niño a bautizar, pero luego tampoco se aparecen jamás por la parroquia. ¿Qué tenemos en la parroquia? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos cristianos maduros o tenemos gente que necesita un proceso? Y la tercera pregunta es, ¿qué necesitamos? Y es un poquito lo que vamos a ver aquí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos parroquias que sean verdaderas comunidades de discípulos. Y no agrego misioneros, porque yo creo que el discípulo en sí mismo es misionero. O sea, a veces ponemos siempre el discípulo misionero. Yo creo que es una reiteración, porque un discípulo siempre hace misión. Lo tiene en su corazón, en su ADN. ¿Qué es un discípulo? Vamos a ver ya entrando así en terminología. ¿Qué es un discípulo? Eso es muy sencillo. Un discípulo, yo sé que hay gente que no le gusta, digamos, eso, como decir, bueno, claro, pero no podemos juzgar a la gente que viene. Y no se trata de juzgar a la gente que viene, se trata de entender precisamente lo que buscamos. Entonces, ¿qué es un discípulo? Para tener discípulos y para yo querer ser un discípulo, primero necesito saber qué es un discípulo. Y no solamente el término que sale en la Wikipedia, en Google, de una persona que sigue, de una persona que sigue a un maestro, de una persona, algo más. Un discípulo es una persona, número uno, que ha recibido una llamada. Vale, el Señor a todos nos hace una llamada. Ven y sígueme. Nos hace una llamada. Una vez que ha tenido esa llamada, se ha encontrado con una persona, que es Jesús. Esto es muy importante. No solamente se ha encontrado con la iglesia. No solamente viene a la iglesia, sino que es una persona que ha recibido una llamada y ha tenido un encuentro personal con Jesús. Con una persona. No solamente ha tenido un encuentro, sino que ha aceptado su salvación. Vale, esto es súper importante. Es una persona que se siente salvada por Jesús. Jesús, que reconoce que se entregó en la cruz por esa persona. No solamente por toda la humanidad, por mí. Una persona que se siente salvada, acepta esa salvación en Cristo y da un paso de conversión. Da un paso. No solamente recibe la salvación, sino que empieza un proceso que se llama conversión. Es un paso, un paso más allá de decir yo quiero caminar aquí. Yo quiero caminar con Jesús. Cambia su vida por la vida de quién? De Jesús, ¿no? A partir de ahí empieza ese proceso de madurez espiritual. O sea, no es simplemente quedarse ahí, sino que empieza un proceso. ¿Dónde esta persona crece? A partir de ahí, en una cosa, en un lugar que se llama comunidad. En la comunidad de los discípulos. En la comunidad cristiana. Y desde la comunidad es enviado, ¿a qué? A la misión. A hacer más discípulos. Entonces, la estrategia de Jesús era hacer discípulos. Que hiciesen otros discípulos, que formasen otros discípulos. ¿A través de qué? Del mensaje de salvación. Hasta ahí estamos claros. Yo veo mucha gente ahí copiando así, me parece súper bien. El discípulo, si lo queremos hacer sencillo, es algo apasionado por Jesús. Es alguien que siente pasión por Jesús. Es alguien que conoce a la persona. El otro día estaba yo viendo una... Así como un... A mí me encanta leer los comentarios de la gente en Instagram. O sea, más que la noticia en sí, me encantan los comentarios. Porque la gente pone cada cosa que uno se da cuenta de cómo ve el mundo y es flipante. Y el otro día ponía alguien un vídeo de algo de Jesús. Un vídeo así en plan chorrada de Jesús. Y era como algo de broma. Entonces, la gente ponía comentarios como, ah, no sé, qué divertido. Y había una gente que ponía, bueno, hay que respetar. Y había una señora que ponía, no me parece bien que nos burlemos de las cosas cristianas. Porque independientemente de que Jesús existiese o no, no nos debemos burlar de los valores cristianos. Y yo como que... O sea, se oye súper bien, ¿vale? ¿Se oye bien o no? Se oye bien. No nos debemos burlar de los valores cristianos. Pero hay un detalle. Y es que esta mujer decía, da igual si Jesús existió o no. Y no, no da igual. No da igual, para nada da igual. Es súper importante y es determinante. Porque si Jesús no existió, aquí no estamos haciendo nada. Nos podemos levantar e irnos a casa. Y hacer otra cosa. Nos dedicamos a otra cosa. A otra cosa, a otra historia. A subir la montaña, a no sé qué. A parar el tráfico, lo que sea. Pero si Jesús existió, es importante para toda la humanidad. Para todos nosotros. Y de manera especial para los que nos consideramos cristianos. Es fundamental. Un discípulo es alguien que siente pasión. Pasión por Jesús. Entonces, vamos a ver, según el documento de Aparecida, que es un documento del Selam, no sé si os suena, Aparecida. Aparecida habla del proceso del discípulo. Y lo detalla en cinco pasos. Cinco pasos que definen lo que es un discípulo. Y es lo que vamos a ver un poquito. Cinco pasos. Aparecida es un documento de la Conferencia Episcopal Latinoamericana del 2007. Pero que es súper vigente hoy. Está súper vigente. Y yo creo que para la Iglesia de España en este tiempo, es como que se escribiese ayer. Entonces, según Aparecida, número uno, el encuentro con Jesús. Primer paso de un discípulo. No podemos hablar de un discípulo si no ha tenido un encuentro con Jesús. Muchas veces nosotros estamos muy preocupados. Yo siempre digo por la misión. Creemos que la misión es buscar a los de fuera. Y muchas veces nos olvidamos que la primera misión está aquí, adentro de la Iglesia. O sea, ¿qué tenemos nosotros en la parroquia? ¿Qué tenemos? ¿Qué vemos? ¿Quiénes son la gente que nos acompaña a la misa, a la comunidad? ¿No? Es gente que ha tenido un encuentro con Jesús. Porque esto es el primer paso. Un discípulo no es un discípulo si no se ha encontrado con el Maestro. Esto es fundamental. Fundamental. Un discípulo conoce al Maestro. Está con Él. Se ha encontrado. Aparecida dice, sin este paso inicial, los demás aspectos de este proceso, del proceso del discipulado, están condenados a la esterilidad. O sea, es tan importante que sin este paso fundamental, y primero, lo demás es un fracaso. Sin corazones verdaderamente convertidos al Señor, no hay nada que hacer. Aquí entra esta palabra, querigma. ¿Sabéis lo que es el querigma? Sí, todos. El querigma es el anuncio. El primer anuncio. No es catequesis. Muchas veces queremos sustituir el querigma con la catequesis. Y Evangelii Gaudium 65 dice, No hay que pensar que en la catequesis el querigma es abandonado en pos de una formación supuestamente más sólida. Escuchad esto porque es muy interesante. Nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que este anuncio. Que el anuncio, que el primer anuncio. Jesús. Toda formación cristiana es ante todo la profundización del querigma. Que va haciendo carne cada vez más y mejor. Que nunca deja de iluminar la tarea catequística. A los catequistas que podáis estar aquí. ¿Vale? Y que permite comprender adecuadamente el sentido de cualquier tema que se desarrolle en la catequesis. Esto es importante saberlo porque muchas veces decimos, Claro, pero damos catequesis. Pero no es lo mismo. La catequesis es la formación necesaria para los discípulos. Para ese empezar, ¿no? Pero ese primer anuncio es innegociable. El primer anuncio es lo que le dices a una persona explícitamente. ¿Vale? Este es Jesús. Fulano. O sea, como cuando presentas a una persona. A un amigo, ¿no? Marta. Este es mi amigo. Jesús. Jesús. Este es Marta, ¿no? Ese es el primer anuncio. Y contar lo que ese amigo ha hecho por Marta. Muchas veces yo creo que decimos, bueno, claro, confiando un poquito en esas palabras de anuncia con palabras solamente cuando sea necesario, ¿no? ¿De quién es esa frase? ¿Se acordáis? Es de un santo. ¿De? De San Francisco, ¿no? Y sí, hay que... O sea, se tiene que notar el Evangelio en nosotros. Pero una cosa no quita la otra. O sea, es necesario esa proclamación primera de la persona de Jesucristo. Y esto es el primer anuncio. Número dos. Segundo paso. La conversión. El querigma se completa con ese sí personal. Con ese sí personal y con la aceptación de la salvación de Jesús revelada por el Espíritu Santo. Es necesario. Es la respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor con admiración, ¿vale? Cree en Él por la acción del Espíritu, se decide a ser su amigo e ir tras Él. E ir tras Él, cambiando su forma de pensar y de vivir, aceptando la cruz de Cristo, consciente de que morir al pecado es alcanzar la vida. Es súper importante. Yo creo que una cosa que a nosotros nos falta, quizá, volver a experimentar... A ver, esto es importante saber que no es nada nuevo. O sea, nosotros aquí no estamos cambiando nada que no sea fundamental. Esto es simplemente volver lo suficientemente atrás en la historia de la iglesia. O sea, la iglesia empieza, sabéis que en Pentecostés, ¿no? Y empieza a través de un anuncio de la persona de Jesús, de su muerte y de su salvación. Si nuestra iglesia deja de sentirse salvada, salvación. O sea, las cosas ya no tienen sentido. Es tan importante el proceso de sentirnos salvados por Jesús. Es tan importante porque cambia nuestra visión. Cambia nuestra cosmovisión del mundo, de la vida, de todas las cosas. ¿Qué buscamos? Esas preguntas que nos hacíamos al principio, ¿qué buscamos? Buscamos una comunidad de gente que se sienta salvada. Nosotros. Nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestra familia. Salvados. Gente que ha recibido la salvación. Que ha cambiado su vida por la vida de Jesús. Entonces, ¿número uno cuál era el primer paso para que nadie se duerma? El encuentro. ¿Con quién? Con Jesús. Con una persona. Número dos, la conversión. Número tres, el discipulado. Vamos a ver. La persona que se ha encontrado con Jesús madura constantemente en el conocimiento, en el amor y en el seguimiento de Jesús. Maestro. Profundice en el ministerio de su persona, de su ejemplo y de su doctrina. Para este paso es de fundamental importancia la catequesis permanente y la vida sacramental. Que fortalecen la conversión inicial y permiten que los discípulos misioneros puedan perseverar en la vida cristiana y en la misión en medio del mundo que los desafía. El discípulo es una persona que madura constantemente en el conocimiento de una persona que es Jesús. Madura constantemente. Yo, a lo mejor esto suena duro, ¿vale? Pero muchas veces uso un término y es que tenemos que dejar de tener enanos espirituales. Ser enanos. ¿Qué pasa cuando nosotros, cuando una persona se encuentra con Jesús? Es como que nace a la vida, ¿no? Nueva, en el espíritu. Cuando una persona recibe el mensaje de salvación y se encuentra con Jesús. Es un bebé. Es un nuevo cristiano. Es una nueva criatura, como dice la palabra de Dios. ¿Qué pasa con este bebé si nosotros no le alimentamos? Cuando tenemos nuestros hijos, primero le damos leche, ¿no? Materna, si puede ser. O fórmula, luego que sea. Le damos leche. Pero, ¿qué pasa cuando cumplen siete meses? Seis, siete meses. Bueno, cada vez cambia esto con lo de la alimentación. Pero, ¿qué pasa cuando cumplen seis o siete meses? ¿Qué? Las madres. Que le tenemos que ir dando papilla, ¿no? Le vamos dando una papillita, una frutita, una cosita. Y le vamos incorporando en su dieta, poco a poco, comida. Hasta que se comen un chuletón. ¿Sabes? Hasta que llegan del corazón y dicen, mamá. Un chuletón con 40 años, ¿sabes? Entonces. Asimismo es un nuevo cristiano. Un nuevo cristiano necesita alimento espiritual. Un nuevo cristiano necesita pasar de la lechita, del principio. Tiene que pasar por el proceso de la leche. Pero tiene que ir creciendo. Y yo creo que muchas veces nos quedamos en el proceso de lactancia espiritual. Entonces, un discípulo es una persona que tiene la oportunidad de madurar. De crecer en el conocimiento del maestro. En el conocimiento de los que están con el maestro. En el conocimiento de lo que es la comunidad del maestro. Un discípulo es un testigo de Jesús. Un testigo de lo que ha visto y de lo que ha oído. De lo que ha experimentado. Un discípulo no es una persona a la cual le han contado sobre Jesús. Como esa mujer, ¿no? Que decía en el chat de ese, da igual si existió o no. Lo que importan son los valores. Pues no. Un discípulo es una persona que ha tenido una experiencia y que es un testigo. Es amigo del maestro. Un discípulo pertenece al círculo íntimo de los de Jesús. No es lo mismo saber de Jesús que pertenecer al círculo de los amigos de Jesús. Es diferente. Es completamente diferente. No se trata solamente de estar con los que están con él. Sino de estar con el maestro. Un discípulo está con él. Un discípulo, una cosa importantísima es que ha descubierto su ser. En Jesús. En la iglesia, una cosa que nos suele pasar también es que primero hacemos y luego somos. Hacer antes que ser. Y un discípulo ha descubierto primero el ser. Esto es súper importante. Porque cuando nosotros sabemos quiénes somos en Dios. Que número uno, somos hijos de Dios. Y somos discípulos de ese maestro que es nuestro amigo. La misión es completamente diferente. No podemos empezar por atrás. Tenemos que empezar por el principio. Y el principio es que somos amigos. Somos hermanos. Somos hijos. Y una cosa importante es que no podemos confundir lo que es el discipulado, que es este proceso, con la formación. La formación es parte de este proceso. Pero no es el proceso. No sé si os suena esto. Muchas veces yo, bueno, nosotros que trabajamos con sacerdotes, con parroquias, es muy común escuchar. Claro, yo es que tengo un proceso de discipulado en mi parroquia. Y cuando le preguntas qué tiene. No, doy unas formaciones. Tal día, no sé qué. Y la gente viene. Y yo digo, sí, pero no. O sea, sí, es parte de, pero no es el proceso. El proceso del discipulado es ese proceso, valga la redundancia, en el que el Señor nos pone desde el momento que nos encontramos con Él. Es cuando vamos caminando, es cuando vamos creciendo, es cuando vamos dejando de tomar leche para tomar papilla y comida sólida, espiritualmente. Un discípulo también es una persona que ha descubierto la autoridad de los hijos de Dios. La autoridad que nos da el nombre de Jesús. ¿Qué os parece esto? Autoridad. Un discípulo es alguien que ha recibido autoridad en el nombre de Jesús. ¿Qué pasaba con los discípulos en la Biblia? ¿Qué pasó con ellos? Cuando Jesús se va, ¿qué dice? Os enviaré. ¿A quién? Os enviaré la promesa de mi Padre. ¿Para qué? ¿Quién me dice para qué? Cuando manda al Espíritu Santo. No os mováis de Jerusalén. ¿Por qué? Porque os voy a enviar la promesa del Padre para que tengáis poder para evangelizar. Recibiréis poder. Un discípulo es alguien que no solamente conoce a Jesús como esa teoría, sino que ha experimentado el poder en su vida a través de la salvación y en la vida de su familia y en la vida de la gente que le rodea. Poder de Dios. Hace muchos años en Estados Unidos hubo un apagón muy grande. Se apagó, no sé, en muchísimos estados. Y, bueno, en Estados Unidos la luz nunca se va. En mi país se va un montón. En la República Dominicana, que somos el tercer mundo. Pero allí no se va nunca, ni aquí tampoco. Entonces, se fue la luz y había muchos sitios que tuvieron que cerrar por falta de luz eléctrica. ¿Qué pasa? Que luz eléctrica en inglés es power, power, como poder, power. Y había una iglesia, una parroquia católica que tenía afuera un letrero que decía, iglesia cerrada por falta de poder, en inglés. Church closed, no power, decía. Iglesia cerrada por falta de poder. Yo lo vi, esa foto, y me impresionó un montón. Y dije, madre mía, ¿esto no será un mensaje profético? ¿Esto no será que el Señor nos está hablando también a nosotros? O sea, cuando conocemos al Señor, cuando somos discípulos, somos gente que hemos experimentado y confiamos en el poder de Dios también. Y lo hemos visto manifestado en nuestras vidas. Bueno, entonces, número cuatro. La comunidad. El cuarto paso es la comunidad. La comunidad es el lugar donde se hacen los discípulos. Es como la fábrica de los discípulos. Un discípulo no puede ser un discípulo si no vive en comunidad. Escuchad esto. Es importante. Un discípulo no es un discípulo si no vive en comunidad. El lugar donde se generan esas fábricas de discípulos es la comunidad cristiana. Es la comunidad. No puede haber vida cristiana si no es en comunidad. En las familias, aparecida dice, en las familias, las parroquias, las comunidades de vida consagrada, las comunidades de base, otras pequeñas comunidades y movimientos. Como los primeros cristianos que se reunían en comunidad, el discípulo participa en la vida de la iglesia y en el encuentro con los hermanos, viviendo el amor de Cristo en la vida fraterna solidaria. También es acompañado y estimulado por la comunidad y sus pastores para madurar en la vida del espíritu. Lo define súper bien. En la comunidad es donde el discípulo se desarrolla, donde el discípulo crece. Yo tengo un amigo que dice que no podemos engendrar, que no podemos ser playboys espirituales. Esto suena súper raro, súper herético. Playboys espirituales, ¿no? Y tiene mucha razón, dice él. No podemos engendrar hijos en la fe y dejarlos en la calle. Dejarlos huérfanos. Dejarlos sin manutención. Sin cuidado. Con el discípulo pasa lo mismo. Un nuevo cristiano necesita la comunidad, porque es el lugar que le va a permitir crecer y desarrollarse adecuadamente. En la comunidad que hay, hermanos, que nos cuidamos, que nos queremos, que nos amamos, somos gente que nos conocemos. Yo siempre digo, qué guay sería. A ver, no conozco vuestras parroquias, ¿vale? Estoy hablando de otras parroquias que seguro que no son de aquí, ¿vale? Pero qué guay sería cuando vas a misa el domingo, que conoces a la gente. Yo digo, sería, o sea, imagínate que vas allí, conoces a todo el mundo, quieres a la gente. ¿Por qué? Porque vives en esas pequeñas comunidades de cristianos, donde todos somos cuidados, donde todos tenemos un nombre, donde nos conocemos, donde crecemos en la fe, donde oramos juntos, rezamos juntos, conocemos al maestro juntos. La misa, ¿qué sería? Sería un festejo, aparte de que sabemos que es una fiesta, pero sería un festejo que todos viviríamos con el corazón y con la vida. ¿Por qué? Porque si lo vivimos juntos y lo vivimos bien, pues hay crecimiento, hay maduración. Cuando los discípulos viven juntos, tienen una, o sea, viven no, perdón, vivir en el sentido de que comparten la comunidad, tienen una visión común, esto es súper importante, tienen una visión común y trabajan en pos de esa visión. No simplemente están ahí dando palos a ciegas, no, 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 tienen una visión común que les da el Señor, trabajan en pos de ella cada uno desde sus talentos, con el envío y con la dirección de su pastor o de sus pastores. Es muy guay verlo así, es un sueño, yo lo veo y lo veo con esperanza, ¿no? O sea, podemos tener verdaderas comunidades de discípulos misioneros en las parroquias. Muchas veces, una cosa que dice mucho Tote, ¿no? Es que muchas veces nuestras parroquias se convierten en franquiciadoras de experiencias, ¿vale? Franquiciadoras de experiencias varias, de cursos, de metodologías, de experiencias cristianas, que son buenas, que son buenas. Pero sin una visión de comunidad adecuada, se puede convertir simplemente en algo que sucede a la parroquia, pero no la configura, no la configura profundamente. Lo que buscamos, ¿qué buscamos? Esa gran pregunta. Buscamos parroquias que estén compuestas por comunidades de discípulos misioneros, verdaderos discípulos. Bueno, y número cinco, tenemos el paso quinto, es la misión. La misión. El discípulo, a medida que conoce y ama a su Señor, experimenta la necesidad de compartir con otros su alegría, la alegría de ser enviado. De ir al mundo a anunciar a Jesucristo, muerto y resucitado, a hacer realidad el amor y el servicio en la persona de los más necesitados. Es una palabra, en una palabra, a construir el reino de Dios. La misión es inseparable del discipulado. Hay una cita muy bonita que dice, el discipulado y la misión son como las dos caras de una misma medalla. Las dos caras. Cuando el discípulo está enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo que solo Él nos salva. O sea, lo que os dije al principio, un discípulo es un misionero. Es como las dos caras de una misma moneda. La misión, la misión. En la misión, el discípulo descubre lo que hablábamos hace un segundo, que es el hacer por Dios, el hacer por Jesús. Alguien que es un apasionado de Jesús, alguien que siente pasión por Jesús, pasión por Cristo, que se siente salvado, es una persona que precisamente no puede dejar de anunciar al mundo las maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho. ¿Habéis visto a una persona? Os voy a hacer una pregunta. Otra pregunta. ¿Quiénes aquí conocéis a un converso? Levantad la mano, sin miedo. ¿Quiénes conocéis a un converso? Miraos, miraos, vosotros mismos, seguid con la mano arriba. No muchos. Mucho menos de la mitad de los que estamos, ¿no? ¿Quiénes habéis participado en el proceso de esa conversión, de esa persona, de ese encuentro? A ver, no tengáis vergüenza, no pasa nada. Habéis participado en ese proceso, bendito sea Dios, ¿no? Esa es una muy buena pregunta, o sea, esta pregunta, nosotros la hacemos muchísimo por ahí, ¿no? Vemos que cada vez hay más personas que conocen un converso. Hay lugares donde todavía no muchos, y aquí veo que todavía no muchos. Con lo cual, la misión aquí y en el mundo entero se convierte en una prioridad para los discípulos. Se convierte en algo importante. Todos, todos nosotros, todos los creyentes, todos los cristianos, estamos llamados también a la misión. Esto no se trata solamente de calentar el banco en la iglesia. Esto no se trata solamente de yo disfrutar de Jesús. Esto no se trata solamente de yo sentarme con el maestro y estar ahí a gusto. Se trata de que lo que yo he vivido me apasiona tanto que es imposible para mí callarme. Necesitamos anunciar. Como decía Pablo, ¿no? Hay de mí si no anuncio, si no evangelizo. Hay de mí si no anuncio el evangelio. Entonces, tiene que arder. Tiene que arder en nuestros corazones la misión. El deseo de anunciar a ese Jesús que está vivo. Un discípulo que no es una teoría, que es una persona y que sobre todo le conocemos. Un discípulo es una persona que ha encontrado a Jesús primero y que va a anunciarle. Y no tenemos que ir a África a anunciarle. No tenemos que ir a, no sé, a las chabolas. No, no, no. Anunciamos en nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros compañeros de trabajo, de universidad, a nuestros, no sé, a nuestros vecinos. Todo discípulo tiene la misión en el corazón. Todo discípulo que vive en comunidad, en la parroquia, en una verdadera comunidad de cristianos, anuncia, anuncia solo y junto, junto con los demás, junto con los demás hermanos. Entonces, a veces creemos que el tema de la misión le pertenece solamente a los sacerdotes o a los consagrados. Y no es así. Nosotros como laicos tenemos que tener muy, muy claro, muy, muy claro que todos los que conocemos a Jesús hemos sido llamados a lo mismo y hemos sido enviados a la misión también. Todos. Todos. No solo unos cuantos. Todos tenemos esta llamada. Bueno, entonces, continuamos un poquito. Haciendo un resumen así. Ya os he puesto aquí la chuleta, pero vamos a repetirla. Entonces, cinco pasos, cinco pasos que configuran a un discípulo, misionero, a un discípulo. Número uno. A ver, venga, vamos a ver un poco de ánimo. Yo sé que no habéis cenado todavía, pero un poco de ánimo. Número uno. Encuentro con Jesús. Con una persona viva. Número dos. Conversión. Ese camino, ese proceso. Número tres. Disipulado. Número cuatro. Comunidad. Y cinco. Misión. Esta chuleta la tenéis que tener ahí. Esta chuleta la tenéis que tener ahí. Esto es un discípulo. O sea, si queréis definir qué es un discípulo, yo creo que ya lo podéis tener más o menos claro. Un discípulo es una persona que se ha encontrado con Jesús y ha vivido este proceso. Ha pasado por estos cinco pasos. O está pasando por estos cinco pasos. Hay algo muy importante y es que estos cinco pasos son un proceso constante. Esto no es una cosa que va uno, dos, tres, cuatro, cinco, aunque lo hayamos numerado. ¿Vale? Es un proceso constante. Es una rueda que rueda. Es una rueda que se mueve. Es algo que tiene vida, que tiene dinamismo. Es dinámico. El proceso del discipulado es algo que sucede constantemente. Y cuando nosotros nos encontramos, o sea, cuando nos encontramos con Jesús, inmediatamente estamos haciendo misión. Porque inmediatamente estamos contando lo que Él ha hecho. Estamos haciendo misión. Es algo que sucede constantemente. En la parroquia y en la comunidad cristiana es algo que va así. O sea, y el discípulo que acaba de conocer al Señor, que está empezando su camino, ya, ya, desde su inicio, con su proclamación y con su cambio de vida, ya está haciendo más discípulos. O sea, Jesús no fue tonto. Su metodología fue hacer discípulos. O sea, la metodología de Jesús, tanto que hablamos de métodos, hoy en día la metodología de Jesús, si se puede decir así, fue hacer discípulos que hiciesen más discípulos. Entonces, ¿por qué hacemos esto hoy? Porque Jesús lo hizo. ¿Por qué es importante? Porque a Jesús le pareció bien. Y así la iglesia se mantiene. Entonces, una cosa importante es que no podemos dar, y un recordatorio, no podemos dar, por supuesto, una fe y una conversión que la gente no tiene. No podemos dar, por supuesto, que la gente que viene a misa es un discípulo. Aunque suene duro, ¿vale? No lo podemos dar, por supuesto. Todas las personas anhelan desesperadamente una relación personal. O sea, todos los seres humanos, aunque no lo reconozcamos, anhelamos esto. Anhelamos esto. Y tú, como laico que estás aquí, que eres un discípulo de Jesucristo, porque yo creo que todos vosotros sois discípulos, estamos llamados a eso. Estamos llamados primero a entenderlo, y estamos llamados a no darlo, por supuesto, a darnos cuenta de que necesitamos, necesitamos este anuncio. A mí me han dicho, alguien me dijo por ahí que había mucha gente de Emaús aquí, ¿no? ¿Sí o no? Hombres. Me han dicho hombres, ¿no? ¿Y mujeres también? Ah, vale. Los hombres de Emaús van a estar aquí, pero nadie me dijo de las mujeres. Yo, o sea, yo pienso que vosotros sois discípulos en misión. Que estáis ahí para eso, para dar a conocer al Maestro, a todos los que vienen, a esta bendición que el Señor yo creo que ha traído a su iglesia. La conversión pastoral, esta palabra, ¿no? La conversión pastoral que necesitamos y que estamos buscando todos juntos en este momento histórico en la iglesia, tiene que empezar por los de dentro. Tiene que empezar por nosotros mismos. Tiene que empezar por los que tenemos al lado en el banco, en misa. Tiene que empezar por los de dentro. Pero nos estamos, muchas veces, preocupando mucho por los de fuera y no por los que estamos aquí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos decirlo vosotros. ¿Qué necesitamos? Parroquias necesitamos. Vamos a hacerlo juntos, así como en el cole. ¿Necesitamos qué? Comunidades de discípulos. Esto es lo que buscamos. Necesitamos parroquias, buscamos parroquias que sean verdaderas comunidades de discípulos. No franquiciadoras de experiencias. No gente que venga a por el gustito del Espíritu Santo y se va. No, necesitamos discípulos. El reto, pasar de una iglesia de consumidores a una de discípulos misioneros que vivan en comunidad y de esto se trata. No se trata de otra cosa. Este es el resumen y la conclusión. Este es el resumen. El reto es pasar de una iglesia de consumidores, de gente que viene solo a recibir, a una iglesia de discípulos que están constantemente en misión. Y para finalizar, a mí me encanta comparar lo que es la comunidad cristiana con un árbol. O sea, ¿cuáles son las características de un árbol que está vivo? ¿Qué tiene un árbol? Crece. Tiene raíces arraigadas profundamente. Un árbol que está sano. ¿Cómo es? Está verde. ¿Qué más? Tiene ramas. Da frutos, alberga vida, da vida. ¿Qué más? ¿Qué más? Crece, constantemente está creciendo. Es un organismo vivo. Pues así mismo, la iglesia que anhelamos nuestra esperanza, lo que buscamos es esto. Una, o sea, que tengamos comunidades de discípulos que estén vivas, que estén en constante movimiento, que den fruto, que demos fruto. Y nada más. Muchísimas gracias y no sé si a lo mejor, bueno, no, al final. Ahora, Sandra nos va a contar un testimonio. Sandra, que no la han presentado, pero Sandra es de nuestro equipo de Nunco Epi. Trabaja, contóte conmigo y con un equipo de más. En Nunco Epi somos seis miembros oficiales, pero luego hay más personas que colaboran con nosotros en los diferentes proyectos. Y Sandra, desde hace un año, un año y medio, está a tiempo completo aquí... Aprendiendo. Anunciando. Entonces, bueno, Sandra es madre, tiene cinco chicos ya. Y nada, cuéntanos. Pues nada, yo voy a hablar un poco. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, voy a dar un pequeño testimonio de cómo, ya que aquí estamos todos, la mayoría somos laicos, ¿no? Cómo los laicos, en esa corresponsabilidad que nos toca vivir también en las parroquias, podemos hacer comunidades de discípulos desde nuestro ser familia, desde nuestras casas, ¿no? Yo estoy casada con Pedro, desde hace 22 años, tenemos cinco hijos, el mayor de 20 y la pequeña de 11 años. Entonces, bueno, pues cuando éramos novios, Pedro y yo, yo vivía sola en un apartamento, porque de un carácter un poquito fuerte, tuve una discusión con mi madre y me independicé, ¿no? En un arranque ahí de adolescencia tardía, como si dijéramos, ¿no? Entonces me fui a un mini apartamento de 28 metros cuadrados. Hice las paces con mi madre, todo se reconcilió, pero cada una siguió en su sitio, ¿no? Viene Pedro, vamos, ya conozco a Pedro, nos casamos y priorizamos casarnos a tener una casa grande y a tener ciertas comodidades, ¿no? Entonces Pedro se viene a mi casa a vivir, una vez casados, 28 metros cuadrados, y el Señor pone una promesa en nuestro corazón, que es tener una casa abierta donde venga, donde, bueno, pues pueda venir gente, amigos, que sea un sitio de descanso, de acogida. Pero claro, 28 metros cuadrados, aquello no concordaba mucho, ¿no? Me quedé embarazada del primer hijo y el Señor nos regala una casa de 40 metros cuadrados, que era casi el doble de lo que teníamos, ¿no? Pero seguía siendo un sitio pequeño. Pero ahí ya la gente empezaba a venir, empezábamos a invitar amigos. La cosa se complica, la cosa se complica en el sentido de que me quedo embarazada otra vez, de mi segundo hijo, no cabemos, nosotros solo teníamos un dormitorio en esta casa de 40 metros y nos vemos a una casa un poquito más grande. Y ahí ya tres dormitorios, 80 metros, nos parecía aquello un palacio. Pero claro, ahí tuve el tercero, el cuarto, la quinta, éramos siete personas en 80 metros cuadrados, y yo decía, pero esto tiene que seguir siendo una casa abierta, ¿no? Y Pedro pensaba lo mismo, así que ya, yo que era muy bien, pues eso, de tener la casa mona como todas, ¿no? A nosotros nos gusta tener la casa, pues bien, cuando viene gente a cenar, pues que esté todo ordenado, con cinco niños en 80 metros cuadrados, aquello era imposible. Así que decidimos, pues, poner, dar prioridad a que viniera la gente a que estuviera la casa mona. Entonces nos acostumbramos a que, bueno, la cosa era decente, pero si se ponía una pizza familiar encima de la mesa, cinco cervezas y pueden venir cinco amigos, pues fenomenal, ¿no? Entonces ese pequeño sueño se empezó a cumplir ahí, ¿no? Y llegó un momento que aquello era insostenible, nos estábamos rozando todo el rato, los gritos eran tremendos y la convivencia empezaba a ser un poquito insoportable y el Señor nos regala una casa a las afueras de Madrid, en un pueblo que se llama San Agustín del Guadalix. Una casa maravillosa que jamás pensábamos que pudiéramos tener y daba la casualidad, porque dio la casualidad, no nos fuimos por eso, de que el párroco era el sacerdote con el que nos casó y que conocíamos hacía, pues eso, un montón de años ya, ¿no? Estamos en San Agustín desde hace diez años. Llegamos con los niños muy pequeños y este sacerdote tenía una intuición de que, y la sigue teniendo, por eso ha llegado a la parroquia donde ha llegado hoy en día, de que las familias eran el elemento como base de la parroquia, ¿no? Que en las casas tenían que pasar cosas y que las familias tenían que tomar la iniciativa. Entonces llegamos allí y había un grupo de matrimonios, en ese grupo de matrimonios, entramos Pedro y yo y la verdad que, junto con una experiencia en el Instituto Juan Pablo II, en el Máster de Pastoral Familiar, bueno, pues nos empezamos a enamorar de nuestro sacramento, del sacramento que habíamos recibido. El caso es que San Agustín nos permite tener una casa grande donde se convierte en una casa abierta, ¿no? Entonces Nacho, que así se llama el párroco, nos saca de ese grupo de matrimonios para abrir un nuevo grupo de matrimonios con otros matrimonios jóvenes, bueno, jóvenes de nuestra edad, unos 30 o así, de la parroquia. ¿Qué pasa? Que nos reuníamos una vez al mes en ese grupo de matrimonios y nosotros empezamos a ver, bueno, empezamos a... Bueno, pues se materializó, como si dijéramos, ese deseo de casa abierta porque empezamos a invitar a estos matrimonios a casa los fines de semana. Entonces, en mi casa, pues yo qué sé, pues sucedía de todo, cineforum, invitábamos a... O sea, a ver si lo explico bien. Éramos como cuatro o cinco matrimonios que teníamos un ardor tremendo por la parroquia, o sea, dos eran matrimonios recién convertidos y queríamos más, el caso es que queríamos más. Entonces mi casa se convierte en esa casa abierta donde quedamos, donde traen a los niños también, en el momento en que había una cena o cualquier cosa, los niños estaban también ahí, nos veían reunir, nos veían a sus padres rezar juntos, veían a sus padres divertirse juntos y empezamos a tener inquietud por seguir formándonos. Entonces empezamos a llamar a gente conocida nuestra, o yo tire mucho de gente del máster de pastoral familiar o sacerdotes que conocíamos para que nos hablaran de temas que nos importaban, de temas que nos interesaban en casa. ¿Qué pasa? Que los demás matrimonios de San Agustín, de la gente que es un pueblo pequeño que nos conocía, puede decir, oye, pues yo quiero eso. ¿Qué está pasando en vuestra casa? Conclusión, mi casa la llamaban la casa parroquial 2. La casa parroquial, el párroco, y la mía era la casa parroquial 2. ¿Qué os quiero decir con esto? Que Cristi nos ha hablado de discipulado, el discipulado se forma en una comunidad. Lo que nosotros vivimos en casa es que primero se compartió la vida y luego se formó la estructura. Primero hubo comunidad, hubo gente convertida que se había encontrado con Jesús, gente que tenía un ardor por compartirlo, por compartir la vida, gente que quería formarse con esas ganas de formación, y gente que luego es de la que el párroco ha tirado para coordinar la catequesis, preparar el bautismo, Lifetime, que es otro método de catequesis para adolescentes. Entonces, de ese grupo que surgió y que hemos compartido la vida, pues son un poco ahora los que están llevando todo el tema pastoral de la parroquia, están en el consejo pastoral. Pero esta historia que parece tan bonita, pues tuvo también su parte complicada. Nosotros tuvimos con nuestro hijo mayor un problema bastante gordo que nos hizo sentir, le dijimos al parroquio que teníamos que dar un paso atrás y quedarnos en casa, dejar todas las responsabilidades que teníamos en la parroquia y estar en casa, tener más presencia en casa. Y él lo presentó de una manera muy bonita porque él dijo que estábamos dando un paso delante en la fe, no un paso atrás. Y qué pasa, que durante esos casi dos años que Pedro y yo nos hemos retirado de la parroquia, al estar los demás matrimonios tan implicados en el trabajo de la parroquia, pues se nos ha olvidado, o que hemos caído en la cuenta, de esto último que decía Cristi, que es un proceso que nunca cesa y que si ese proceso se para o se queda solo en uno de los apartados, pues el discípulo no sigue creciendo y no fluye y esto no acaba bien. ¿Qué pasa? Que gracias a Dios y por un milagrazo, que eso será otro día, si Dios quiere os lo podré contar, pues se soluciona el tema de nuestro hijo. Vemos que es momento de volver a dar, volver a dar, volver a la misión y justo el párroco nos pide que volvamos a los grupos de matrimonios. Lo bonito que cuando hemos vuelto a hablar con estos matrimonios que están un poco ahogados por estas responsabilidades y esa falta de comunidad y esa falta de vivir lo que estábamos viviendo antes, pues hemos visto que aquello no está apagado del todo, sino que quedan las brasas, que quedan brasas ahí todavía que se pueden aprovechar. De hecho, el otro día, bueno, pues estábamos cenando con uno de esos matrimonios y decían, pues es cuánto anhelábamos esa temporada, o sea, esa época que vivimos tan bonita de comunidad, de formación, de entrega, de misión, de compartir la vida y bueno, pues parece que eso está poco a poco resurgiendo. Entonces, todo esto para deciros que es posible que al final la iglesia, lo hemos oído mil veces, es casa, o sea, la casa es iglesia doméstica, las familias, ¿no? Y que podemos, sin darnos cuenta, depender demasiado de lo que es la parroquia o del párroco, ¿no? Al final el párroco, Nacho decía, es que yo descanso, yo cuando veo lo que está sucediendo en tu casa, descanso, porque veo que tomáis la iniciativa y porque no es necesario que suceda todo en la parroquia, ¿no? Hombre, evidentemente, era una gozada ir a misa, todo el grupo juntos, porque ir a misa en comunidad y conociendo al que tienes al lado y compartiendo lo más importante que es la Eucaristía, pues se vive de otra manera, ¿no? Evidentemente, los sacramentos de la parroquia, ¿no? Pero que sucedan cosas en las casas es también importante y yo creo que como laicos tenemos que también ver qué podemos hacer nosotros para formar esos discípulos desde nuestra posición, ¿no? Desde lo que nosotros tenemos y desde lo que nosotros somos. Entonces, bueno, es un poco lo que queríamos contar, lo que quería yo contar y nada, si tenéis alguna pregunta de lo que ha dicho Cristi, de lo que yo he podido contar, de... ¿Nacho? Abrimos un momento de preguntas, de diálogo. ¿Os parece? ¿Quién quiere preguntar algo? Los de la Escuela de Teología que siempre tenéis muchas preguntas. ¿Pregunta o comentario? Andrés. Hola. Mi pregunta sería, porque he visto que mencionabas la conversión y ponías, ponía en una de las primeras diapositivas no seguir a Cristo, sino... no me acuerdo qué era, pero bueno, mi pregunta básicamente es ¿a qué llamas conversión? ¿Qué entiendes tú o cómo lo defines o... para todo este proceso? Yo voy... O sea, una definición súper sencilla. Yo creo que una persona que empieza el proceso de conversión es una persona que va cambiando su vida por la vida de Jesús, por el estilo, por la persona. Es una persona que no solamente hace lo que ve a ser a los cristianos, sino que hace lo que dice el maestro y vive como vive el maestro y como dice el maestro que vivamos. Para mí es eso, o sea, la definición así de lo que es la conversión y es un proceso que empieza y acaba yo creo que cuando llegamos allá, al cielo. Yo creo que cada uno de los cinco puntos tendría una pregunta como esta de Andrés. A mí casi se me ocurría una pregunta o más que una pregunta seguir profundizando en cada uno de los cinco puntos, ¿no? Del primero, el encuentro con Jesús, bueno, pues cómo se llega a ese encuentro. Te he dicho, Marta aquí Jesús, Jesús aquí Marta, pero bueno, ¿por qué caminos podemos tener que ese primer encuentro se dé de la conversión? Un poco lo que decía Andrés, hablamos de conversión, pero luego uno que hace ese encuentro se convierte dando el testimonio que tenemos, pero puede decir, bueno, hasta aquí he llegado, no puedo más, me doy la vuelta, esto no es lo que yo buscaba, ¿no? De cada uno de los puntos, el discipulado. Procesos de discipulado. Has dicho lo que no es en un momento, no es formación, no es que tengo grupos, ¿qué sería ese proceso de discipulado? La verdad que a mí se me ocurre una pregunta por cada uno de los puntos, ¿no? Pero bueno, tenemos que profundizar en de qué manera se produce ese encuentro, cómo se puede acompañar la conversión, cómo esos grupos de discipulado, qué contenido tendrían, cómo habría que hacerlo en el fondo, pues lo que ha dicho. Eso es un poco todo lo práctico. Pero yo creo que profundizar más, un ejemplo, leerse aparecida el documento es muy interesante porque define los pasos muy bien, o sea, aquí hemos hecho un resumen cortito, ¿no?, de cada uno de los pasos, pero hay mucho más y yo creo que estaría muy bien leerlo y profundizar en eso, a lo mejor también en los grupos, ¿no? O sea, vamos a leerlo poco a poco, cada semana a lo mejor un paso y es una buena forma de, yo creo que de encajarlo, ¿no? Sario y... Vale. Vale. Me alegre muchísimo. A mí me gusta el símbolo que has usado del árbol y es un árbol con un montón de ramas, un montón de hojas, pero tenía un tronco, ¿no? Y cuando empezaste todo esto haciéndonos preguntas, ¿no?, y cómo vivís vosotros, cómo veis que están las parroquias y cogiendo el árbol, pues yo veo muchas ramas, algunas sin ninguna hoja, algunas no están agarradas quizás al tronco siquiera, pero cada una cree que está por su lado y cómo conseguir que eso se una y que pueda empezar y cómo no perder la esperanza también. Gracias. Gracias. Por la experiencia vuestra acompañando a comunidades y varias dioses y así, habitualmente ¿por dónde se suele empezar esto? Porque imagino que no habrá, no estará pautado como se comienza a ser discípulos. Por la gente que ha despertado, que está madurando, ¿por dónde han empezado ellos? En los matrimonios que, ya que nos hablaba Sandra, ¿qué matrimonios y en qué momento, cómo, por qué se han sumado a este proceso? Bueno, los dos matrimonios, fíjate, que más empujaron y que más ardor tenían, eran matrimonios en los que ellos eran conversos, nuevos conversos. La gente que de pequeño había vivido la fe, una fe tradicional en familia, pero que luego no era practicante, ellas sí, los maridos no y tiraron mucho. Entonces, y fue por un proceso de primer anuncio, fue por un método de primer anuncio que fue alfa en este caso. Y ahí, pues claro, es que sale lo que decía Cristina, cuando te encuentras con Jesús y te enamoras, pues estás dispuesto a darlo todo en ese ardor del primer momento. Y el método de primer anuncio para las parroquias es, ahora mismo en Madrid, por ejemplo, estamos viendo que es clave para todo esto. Lo que pasa es que un método de primer anuncio sin discipulado, sin un itinerario de discipulado, pues no hace cristianos maduros en la fe. Muy bien. ¿Tú estás viendo? Ah, yo también. O sea, lo que dice Sandra, yo creo que esa es una pregunta que solemos escuchar mucho. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Cuando empezamos a hablar de todas estas cosas y de repente como que se nos abre un mundo, ¿no? Y la respuesta es primer anuncio, querigma. Empezamos por el querigma. Cualquier parroquia que quiera empezar algo nuevo que empiece por el querigma, que empiece por el anuncio. Y metodologías, en este caso Sandra mencionó alfa, pero metodologías hay muchas. La cosa es tener una, que se adapte a nuestra comunidad, a lo que nosotros somos, ¿no? Cada uno tiene que buscar lo que mejor se le da. Los de EMAÚ seguro que ya lo tienen claro, ¿no? Pero eso, o sea, empezar por el primer anuncio y como dice Sandra también, siempre pensar en tener el post, el post primer anuncio, porque si no, nos convertimos en playboys espirituales. O sea, es cierto que también la intuición del párroco es muy importante, o sea, tienes que coger un método de primer anuncio que también le vaya a lo que tú tienes en tu parroquia. En nuestro caso, eran muchísimos matrimonios los que iban a la parroquia y que se optó por Proyecto Amor Conyugal. Entonces, ahora mismo hay siete grupos de unos diez, doce matrimonios de Proyecto Amor Conyugal en la parroquia. Y entonces, pues pasó, pues eso, de uno, uno y medio a siete grupos, que son ahora mismo una parte muy fuerte de la parroquia, en la que el parroco se apoya. Me ha dejado a mí el obispo el micro. Bueno, aparte había respondido siempre al principio es cómo se hace esto, claro, el tema del encuentro, ¿no? Bueno, se ha dicho y una de las cosas que estamos aquí repitiendo es que no se absolutiza ningún método, sino que, bueno, que podemos hasta ser capaces de inventar un método apropiado a nuestra situación que nos conduzca precisamente a este encuentro. Pero me ha llamado la atención que has citado varias veces la palabra salvación. Claro, es una palabra un poco manida, un poco que no sé yo si significa mucho en este mundo. Claro, al final tenemos que saber un poco hacia dónde dirigimos, hacia dónde vamos, ¿no? Es una pregunta que también estos días en distintos ámbitos la estamos planteando. ¿Hacia dónde vamos? No, pues voy al súper, voy a eso, pero hay otra meta más existencial, más definitiva, ¿no? Claro, igual ese hacia dónde vamos lo descubrimos, acude a vuestra experiencia, y lo descubrimos en el encuentro con Jesús. Claro, Jesús abre expectativas a nuestra vida que nosotros igual no hemos sido capaces de intuir, no hemos sido capaces de descubrir, ¿no? Pero, claro, cuando utilizamos la palabra salvación en un discurso como este, pues igual la gente no entiende lo que significa eso, ¿no? Está un poco gastada esa palabrita. ¿Gastada? Yo creo que la tenemos que gastar más. Sí, sí, sí. Yo creo que, mira, hace un tiempecito Tote y yo estuvimos en un grupo de oración en Madrid, un grupo que yo nunca había ido pero que Tote conocía, es un grupo de personas, de la mayoría de gente que hay es gente muy mayor, pero esta gente tiene una gracia, una gracia especial, o sea, cuando entras ahí sientes la presencia de Dios. Y Tote y yo, y bueno, estaban todos felices, o sea, estaban todos alegres. Al final del grupo ese contaban testimonios y yo recuerdo, o sea, que nosotros cuando salimos de ese grupo que nos invitaron a estar, nos preguntábamos en el coche porque Tote y yo tenemos constantemente unos, eso, diálogos, debates y decíamos, ¿qué tiene esta gente de diferente con tantos grupos que vamos? ¿Qué hemos visto hoy, y la conclusión que nos llegó al corazón que yo creo que fue una intuición del Señor es, son una comunidad de gente que se siente salvada. Todos los que estaban ahí, los testimonios, las caras, lo que expresaba era salvación, era, yo estaba mal y alguien me ha rescatado, o sea, yo estaba muerto y ahora estoy vivo. Entonces, para mí, o sea, hoy en día es una palabra tan relevante, tenemos, o sea, a lo mejor aquí no sé cómo funciona, pero en Madrid ahora mismo hay un montón de realidades, cosas como que surgen aquí, allí, no sé qué, actividades, cosas, y a mí me parece bien y a la vez siempre busco ese punto de cómo está la gente, cómo se ve la gente, qué expresa la gente, qué cara tiene, o sea, qué hay en el corazón, eso lo sabe Dios solamente, pero hay como una expresión, ¿no? Y cuando ves en una comunidad que hay frutos, o sea, para mí es clarísimo que es gente que se siente salvada, que ha experimentado ese proceso del encuentro y de sentirse rescatado por Jesús. ¿Qué te puedo decir? Bueno, más preguntas de lo que pensábamos. has escuchado nada más y lo has pasado rápido, ¿cómo pasar de iglesias de cristianos, a ver, a consumidores, me parece que has dicho, a ver, consumidores, a discípulos. y entonces se me venía la palabra. A nivel de extensión de la palabra de Dios, hay costumbre en las parroquias al comienzo del año entregar el evangelio para cada día. pero yo creo que eso está dentro de lo de consumidor, consumidor del libro, de la lectura, no sé si lectura divina, pero en forma individual, personal, en la casa. O sea, si no se da el otro paso que compartes o lees la palabra de Dios en grupo, pues será una interpretación individualista, en el buen sentido sin atacar, pero no damos el paso, nos quedamos en consumidores de la palabra de Dios y pues en la iglesia pues tenemos que tener amor a la palabra de Dios y tenemos que leer y tenemos que como no, pero leer en forma individual si no lo haces compartiendo el grupo, no sé. Sí, cuando yo me refiero a consumidores en este caso es gente que solamente viene a solicitar a la iglesia sacramentos o cosas o entierros o que me den, ¿sabes? Pero sin un encuentro con Jesús y sin una conciencia de Dios. Entonces, es verdad, si lo veis en las parroquias tenemos muchísima gente que pasa por la parroquia pero no son verdaderos cristianos, gente que pasa a recibir comida, a recibir ropa, a recibir sacramentos, a recibir entierros y toda esa gente, por eso cuando hablamos de que el primer sujeto de evangelización somos nosotros mismos, hablamos de eso y claro, todos somos consumidores y debemos ser consumidores de la palabra, de la oración, de lo que la iglesia nos da, pero en este caso me refiero a ese tipo de consumidores, o sea, pasar de una iglesia de gente que se pasa por la parroquia a ser una iglesia de gente que vive como un discípulo verdadero. ¿Cómo lleváis el tema de la formación para la gente? ¿Qué técnicas tenéis? Porque muchas veces se queda en eso y la gente viene desde cero y se tiene que formar y entonces cada uno va a distinto nivel o familias o matrimonios o individual. ¿Cómo lo lleváis? Yo digo una cosita y Sandra luego tú completas, pero a ver, nosotros digamos que nuestro trabajo es la formación sobre todo de sacerdotes y entonces precisamente el curso que tenemos de formación para sacerdotes nosotros no damos una técnica de tener que hacer esto o de esta manera sino es abrir la conciencia y crear la conciencia y la visión de que toda parroquia debería tener en su mira en su objetivo ser una comunidad verdadera y tener un itinerario o sea que el que se encuentra con Jesús el que recibe ese carisma y se encuentra con Jesús tiene que empezar a caminar. Entonces cada parroquia deberá configurar eso de la mejor manera que le parezca ¿no? Pero teniendo esa conciencia que no es solamente ah bueno la gente se encontró con el Señor y ah bueno intégrate en lo que hay en la parroquia en los grupos de matrimonio en los grupos de es más que eso es mucho más que eso es buscar o sea tener la conciencia en las parroquias de tener unos itinerarios de camino de proceso de caminar en cristiano que la gente pueda empezar a caminar en eso y empieza y hasta siempre o sea es una cosa que va a constante pero no te voy a dar una receta de bueno haz esto tal o sea búsquete tal método no se trata de metodología se trata de visión de visión como parroquia no sé si te respondo un poquito a la pregunta Sandra quizá nos podría contar un poquito cómo lo hacéis en vuestra parroquia es verdad que lo que vemos también en el curso de pastores es que cada parroquia es única y el señor tiene una visión para cada parroquia y es impresionante la originalidad que tiene el párroco que hace el curso y que entra de verdad en este proceso de conversión pastoral porque vemos unos itinerarios que surgen de esa intuición y de esa visión del párroco junto con la parroquia que adaptan según su tipo de laicos que tiene ahora no es lo mismo una parroquia con un montón de gente joven que una parroquia con una media de 70 años entonces cada uno va adaptando y de verdad que estamos viendo procesos preciosos y sobre todo originales en acorde con la parroquia acordes con la parroquia en la mía pues estamos un poco ensayos de error porque el fuerte son los matrimonios pero claro no vas a dejar fuera lo que no son matrimonios no tiene ningún sentido entonces la gente que viene pasa por un itinerario o sea por un catecumenado de adultos que lo lleva a un matrimonio en su casa también eso es muy especial y es verdad que a los matrimonios se les ofrecen los grupos de matrimonios para hacer ya pues un grupo de vida y una formación y una comunidad pero para el resto pues estamos viendo porque hay curso de biblia hay mucha formación pero no hay grupos de vida no hay itinerarios concretos de discipulado con todos los puntos que hemos visto aquí entonces un poco también verlo junto con el párroco y la comunidad junto con el párroco pero no hay recetas desgraciadamente simplemente que nos ayuda mucho el compartir estas experiencias todos vivimos en entornos muy parecidos y la novedad de bueno de otras tierras de otros estilos de otras diócesis nos ayuda mucho y también a seguir dialogando entre nosotros porque las preguntas que hacíamos pues también eran aportaciones de alguna manera a a lo que al proceso vivo que estamos experimentando aquí ¿no? entonces es una bendición lo compartíamos por la mañana con los sacerdotes mañana lo seguiremos haciendo y en este momento en el que el mantenimiento ha caído y no se sostiene lo institucional pues realmente es la ocasión de volver al origen al momento fundacional de de las primeras comunidades de la iglesia de Pentecostés en definitiva ¿no? es importante no cansarnos de hablar de esto porque una cosa lleva a otra ¿no? y efectivamente a mí me quedo también con la última intuición que decíais de de ese pastor o de esos matrimonios que aciertan con lo que necesita la gente que el Señor nos nos regala y a la que nos vincula ¿no? que no es algo uniforme y que no hay una única manera de hacer las cosas ¿no? pues podíamos ponernos de pie para rezar a la Virgen la oración de la tarde el Magnificat la oración que desde comunidades contemplativas familias parroquias están ahora rezando y nos despedimos también rezando proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo